Así avanzan las obras de mitigación del riesgo de espacios deportivos, que se ejecutan por parte de la Administración del Alcalde Jairo Llanes, para el beneficio de los vecinos de los sectores de la Virgen de Fátima, en San Miguel y en el Barrio 28 de Febrero. Esto es... Hiciendo y Haciendo. Visité las intervenciones de obra que estamos realizando en los sectores de la Virgen de Fátima, en San Miguel y en el Barrio 28 de Febrero. Obras de mitigación del riesgo y de reconstrucción de espacios deportivos, que están ejecutándose por nuestra Administración, para el beneficio de todos los cucuteños. Con estas acciones, estamos trayendo soluciones integrales a problemáticas históricas, que han estado olvidadas y que naturalmente son espacios claves para la recreación, el deporte y ratifican nuestro compromiso con la Cúcuta 2050, que es una estrategia de todos. Gracias. Gracias.